Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Y bueno, estamos en el stream Super Battle Road de androides con el objetivo de probar las nuevas unidades que han llegado Por desgracia no me tocó el Android 17 y 18, pero no pasa nada porque tenemos otras tantas unidades que probar Como han sido obviamente el Android 19 y el Dr. Gero que nos tocaron Y unos cuantos ESA, unos cuantos ESA, los ESA de los LR 17 y 18 y de los androides de GT que se combinaron en Super 17 Así que bueno, vamos a ver que tal se portan, empezamos ahí con el 17 Inteligencia, ahí vemos ahí como se está recibiendo ataques, lógicamente usando objetos, si no, a ver quién lo aguanta Y ojo a 19 Viguero, o sea, ojito, o sea, daos cuenta, 2 millones y medio, una unidad support Bueno, una unidad support que tiene muchísima pegada, pero es una unidad... No tocan FES, 2 millones y medio, support de la categoría de androides Porque es support también de androides Y que además tiene muy buena, o sea, como veis tiene muy buena pegada, baja ataque, en oscura, en fin, es muy bueno Muy bueno, muy pero que muy bueno Y Super 17, el LR que parecía que se había visto eclipsado por el ESA de la GL Pero cuando tiene el equipo adecuado, brille increíblemente bien Y eso es lo que estamos demostrando en este vídeo Estamos viendo el potencial que tiene Porque como muchos de los personajes de este equipo androides son Target, Goku Puede exprimir al máximo su pasiva y alcanzar cifras increíbles Luego como veis, 17 y 18 con su ESA, pues gana pegada Sigue bajando ataque y defensa Y se vuelve bastante majete Ahí vamos a pegar, a ver si nos cargamos ya Al jefe del Mega Cañón Sigma Y luego ya a seguir repartiendo Aquí nos gasté objeto Y dije, au, menuda pegada Menos mal que el 16 tiene alta probabilidad de guardia activa Que no saltó Pero bueno, no pasa nada Nosotras vamos con lo nuestro Baja el ataque del físico Nos tira super ahí Así que, au Y aquí el 17 inteligencia decimos, uy, 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 uy Uy, 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 pero bueno, aún así aguanta muy bien los otros dos golpes Aquí repartimos Creo que aquí es buen momento para tirar el active skill ¿Lo hice? Sí, sí que lo hice Sí que lo hice La verdad es que no me acordaba si lo hice o no Así que tenía que, tenía un poco que verlo Y como veis la pegada, pues ya está Otro fuera Seguimos, como veis Esa dupla, esa dupla 17, super 17 tech y el 17 agilidad es muy buena Se acompaña con el support del Dr. Gero Y 6 millones Y 4,2 millones del 17 agilidad Que por cierto Que por cierto No tengo los links subidos Así que esa es su pegada al level 1 del links Del 17 tengo algo más subido los links Pero no tanto, eh, no tanto Aquí como vemos las órdenes están muy bonitas Así que Vamos a ir repartiendo amor Vamos a ir repartiendo amor Porque vamos Tenemos ahí Amorcito Que nos pueden dar también Pero amor Que tenemos que repartir Aquí el 10 El super 16 No, el andro 16 Tancazo De aquí vamos a empezar a ir bajando ataques Que no me gusta su rollo Nos tira super El que no le bajamos el ataque Por supuesto Así que 300.000 de daño Así muy ricos En fin, lo típico del combate Ya sabéis Bajada de ataque también Y ya está Aguantamos muy bien Esta es la rotación GT La rotación de GT Super 17 Con las dos contrapartes Que lo formaron Que por desgracia Que por desgracia Y es una cosa Que me he dado cuenta Cuando he hecho el equipo Y es Y es bastante triste Porque es cierto Porque es cierto Pero triste Y es que no son GT bosses A pesar de salir En Dragon Ball GT Son unidades de Dragon Ball GT Y son Extreme Y son las que se combinaron Y demás No son GT bosses O sea Es increíblemente triste Que este androide 17 Y el otro Y el del infierno No sean GT bosses Es muy triste Es muy triste Efectivamente Es muy triste Y como mejor funciona Lógicamente Es estando otro En el equipo Porque así es como Se exprimen al máximo No tiene por qué ser Los dos El del infierno Y el otro Con que esté el super 17 Como también es 17 En teoría También debe de contar Aquí voy a ir repartiendo ataques Aquí orbesitas Aquí dije Uff Digo a un le queda vida Mejor gasto objeto Aquí con su gran pegada Si tengo que decir Cuál me gusta más De los dos Si el inteligencia O el agilidad Me gusta bastante más El agilidad Me gusta Pero bastante Bastante más Pero bastante Bastante más No penséis que un poquito más Me gusta bastante más Es más ofensivo Lógicamente El agilidad El inteligencia Es más defensivo Pero No sé Aún así Sigo notando Que la agilidad Tira guay Tira guay Me fascinan Las cifras Que pilla El super 17 TKLR Cuando se acompaña Bien en el equipo De Tachet, Goku Y androides O sea es que es una maravilla Los daños que hace Aquí con doble rotación De agilidad Aquí ya os podéis imaginar El resultado Además con crítico Así que adiós Y nos vamos a por la ronda final Funciona muy bien Funciona muy bien El 19 viguero Me parece una unidad Me parece El support definitivo Pero casi Casi para los androides Porque desactiva guardias Es support de androides Puede ver los super ataques Si estamos bajos de vida Absorbe los super ataques De blast Y encima recupera El 39% del daño que hace Aquí por cierto Coloqué los personajes así Porque dentro de estos El que tenía mejor pegada Era el androide 21 Y fue como Joder que mal Que no haya sido Justo la otra rotación Con el super 17 Eso si que habría sido Una pegada muy buena Pero bueno Se desarrollaron así Las cositas Y ya está Era lo que tocaba Así que aquí repartimos Por suerte No salió crítico Así que El doctor Mu Pues se ha quedado Muy muy tocado Muy muy tocado Ya que es el más bajo de vida Casi nos lo dejamos fuera Si se activó la guardia activa Así que hice bien Poner ahí al androide Y con el androide Del infierno 17 El doctor Mu A lo mejor con ese adicional No Ya no hizo falta el adicional Ese fue a Baby Que además los tuneo O sea Increíble Y aquí Super ataque La para con el pecho Después de un doble super ataque Se bufa muchísimo Aquí como veis Yo creo que me hice aquí Un full turno Si Efectivamente Me hice un turno A tope Fui a por todas Como veis Estabas tuneado Dije Venga Por todas 5 millones Ya para estar Rildo Ya para estar Con crítico 4,2 millones Del 17 Que lo que También me gusta Este 17 Que no tiene Inteligencia Lo cual Me habría venido muy bien Pero no fue así Y es que ese 17 El 17 agilidad Es de la categoría De Conrote Body and Mind Lo que significa Que se puede usar Por ejemplo Si tenéis A un pendiente El GT Edition El Legendary Bukeven GT Edition Nos puede venir bien Esa unidad Porque pasa a tener Bueno Tanquesito Ahí curioso No se ha activado La guardia activa No ha tenido guardia activa Ese ataque Así que 200.000 Y aquí bueno Tiramos un doble Superaraque Que baja El ataque Entre 17 18 Y la 21 Dije si no me tira Super Iremos bien Y bueno Yo creo que Me lo tirará Y aquí Nada 24 de aquí Esto por aquí Esto por acá Y ya de esta ronda No pasa 6 millones 6 millones Por cierto Me cogí el Super 17 Friend No me traje al mío Porque el mío No tiene dupes Y este tenía Dos dupes O tres La cuestión es Que la pegada De estos nuevos Androides Se nota muchísimo Puntos a Puntos a resaltar Puntos a resaltar De los androides 17 Es que Lo malo Que para exprimirlos A tope Tienen que estar Con el otro Ofensivamente La agilidad Mejor Defensivamente Mejor La inteligencia Pegas Que están Entran En muy poquitas Categorías Y eso Y no entran Y ante todo Y ese es el gran fallo Que yo les veo Es que no entran En GT bosses Lo cual Me entristece Me entristece mucho Que no sean GT bosses Porque a fin de cuentas A ver si Fueron Super 17 Cuando ya Pelearon Con Goku and Company Pero Porque en un momento No pelearon Pero Yo no sé Yo los habría metido En GT bosses La verdad En su momento O ahora que han hecho Leza Yo los podría haber Dicho Venga Les metemos En GT bosses Porque no hay tantas Unidades GT bosses Y estas Junto con el Super 17 Harían una Haría una triple amenaza Muy potente Pero bueno Así lo han decidido Y ya está Y 19 viguero Un support Con pegada Un support con pegada Curación Absorbe ataques de blast Y B superataque O sea Que más podemos decir Que más podemos pedir Yo lo tengo con Dupe Contento me hallo Más contento estaría Con 17-18 tech Pero bueno Ante su ausencia Me quedo con los LR Que son free to play Ese lo tendré siempre Así que nada gente Me despido Hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Dejad vuestro like Suscribíos para más Dejadme en la caja de comentarios Que os parecen estos Dos Eza Bueno estos tres Eza Porque 17-18 También lo han tenido La labor de support De 19 viguero Y nada más Nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Z Dock and Battle Un saludito Y hasta luego